En el encuentro se chequeó el cumplimiento en la provincia de las ideas, conceptos y directrices del VIII Congreso del Partido, su vinculación a las organizaciones de bases, CDR, FMC y la atención a los jóvenes. Nosotros no podemos hablar de fortalecimiento del partido si no logramos elevar la ejemplaridad y la combatividad de la militancia. Nosotros no podemos hablar de fortalecimiento del partido si no hablamos de que funcionen bien las organizaciones de bases. Entonces necesitamos realmente que se concrete las verdaderas preocupaciones de la población, después que propongan cómo resolverlo, que participen en la solución y en el control. La cita resumió el resultado de las 246 visitas a instituciones y empresas, a las 49 comunidades y el intercambio con más de 10.600 pobladores. Sobre las comunidades en situación de vulnerabilidad, se abordó la necesidad de aumentar la vinculación del partido, gobierno y órganos globales de la economía con la participación de los pobladores en el proceso de desarrollo local. Díaz Canel llamó a crear espacios de sinergia e interacción, abogó por la necesidad de búsqueda de soluciones creativas, atender a los jóvenes, a los egresados con títulos de oro en las diferentes universidades y a preocuparse por la vinculación de sus proyectos investigativos en el sector empresarial y las instituciones estatales. En el encuentro se insistió en la necesidad de potenciar las producciones agropecuarias, combatir las ilegalidades, fortalecer la disciplina y organización a partir del trabajo sistemático de las organizaciones con los directivos, perfeccionar la política de cuadro e incorporar más jóvenes, pero sobre todo, hacerse acompañar del pueblo. ¿Cuál es el espacio fundamental que tenemos para llegar a la población? La reunión de los CDR, la reunión del bloque de la federación, la reunión de las organizaciones estudiantiles, la asamblea de trabajadores, pero ahí no nos podemos quedar. También tenemos que ir a visitas, a espacios, a intercambios con la gente. Y en un momento necesitado tenemos que convocar a la población por zonas de residencia o por centro de trabajo o en los dos espacios y explicarles situaciones. Lo hacemos también y también, como yo les dije, que la población esté participando. Lo que hemos hecho en los barrios es con participación de la población. En el intercambio, el presidente cubano indicó revisar los sistemas de atención a la población. Se evaluó la situación de las viviendas con el 44% del fondo habitacional deficiente, 2.000 de ellas por fenómenos hidrometeorológicos, así como la atención a las 2.018 madres con tres hijos y los 108 postrados y encamados existentes en Guantánamo. Al término del encuentro, recorrió las comunidades en situación de vulnerabilidad de Casa Piedra y Arroyo Hondo, así como el polo productivo de esta demarcación. Desde Guantánamo, Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión.